Hola, soy Ibania Sevilla, Lili Vásquez, hola que tal mi nombre es Jorge Alejandro Martínez, hola que tal mi nombre es Piraida Galván, Fabrina Sevilla, hola que tal yo soy Ricardo Flores, hola soy Fernanda de Luna, hola que tal, soy Carla López, hola a todos yo soy Luis Antonio Barrera, yo soy Nixia Espinosa de los Monteros Álvarez y nosotros representamos a la Sociedad Joven de Cigni, México. Hola, mi nombre es Vania Sevilla, tengo 21 años y soy originaria del Estado de México. Soy mexiquense y con orgullo vivo en este gran lugar. Actualmente la juventud es arrastrada por un montón de ideologías y pocos de estos jóvenes son capaces de cuestionar sus ideas y crear su propio criterio. Mi propósito al participar en este proyecto es precisamente ser un objeto de consenso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iraida Galván y estoy muy emocionada de poder participar en este proyecto, el cual me ilusiona mucho poder compartir a través de la radio con muchos jóvenes la palabra de Dios, yo creo que es súper importante poder hacer contenidos que vayan dirigidos especialmente para esta generación. Entonces, quiero compartir lo que sé, aprender muchísimo de todos ustedes y pues con toda la alegría de compartir este proyecto. Hola, ¿cómo están? Soy Lili Vázquez, tengo 30 años, soy de Irapuato, Guanajuato, familióloga. Y bueno, este proyecto me gusta mucho, quiero aprender, quiero transmitir, quiero inspirar y llevar el Evangelio alrededor de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alejandro Martínez, tengo 32 años y soy de León, Guanajuato. Mi motivación es poder llegar a los jóvenes, enfrentar con dignidad una vida sin miedo a una transformación espiritual y personal y así hacer uso de nuestra libertad, la conversión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Flores, tengo 26 años y soy de León, Guanajuato. El Cristo de tu montaña, del cerro, del buñeño. A mí lo que me motiva es el respeto de la dignidad de la persona y en este proyecto yo tengo la expectativa de ayudar, de aprender y fomentar el respeto de la dignidad de la persona y su libertad. Adoración de la gente. Hola, mi nombre es Fernanda de Luna, tengo 30 años y soy de Guadalajala, Jalisco. Estoy muy emocionada por estar en este proyecto, ya que voy a poder compartir los procesos radiofónicos de diferentes partes del país y diferentes partes de América Latina. Eso me motiva mucho, ya que voy a poder contribuir un poco en este proyecto. Hola, soy Paulina Cedillo, originaria de Guadalajara, Jalisco, tengo 28 años y de verdad estoy muy contenta por este nuevo proyecto que se abre porque creo que es un medio súper importante para actualizarnos, para innovar y sobre todo crear lazos para que más personas conozcan la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla López, nací en Guadalajara, Jalisco, tengo 28 años. Lo que me motivó a participar en este programa es poder compartirle a las familias, a los matrimonios, herramientas que les ayuden a construir una mejor sociedad, a formar mejores personas porque necesitan mejores personas en este mundo. Las expectativas que tengo de este programa es poder adquirir las herramientas que me ayuden a transmitir a todas estas familias que tienen tanta necesidad a formar a sus hijos, a formarse como personas, como matrimonio, para poder mejorar nuestro entorno social. Soy Luis Barrera, tengo 24 años. Mi motivación es que los valores cristianos permanen en la sociedad a través de los medios de comunicación. Espero que con las herramientas que nos serán dadas podamos cumplir todos nuestros objetivos y que creemos redes de apoyo para generar una nueva evangelización. Hola, soy Mirce Espinoza de Los Monteros, tengo 26 años y me apasiona comunicar. Uno de los grandes lemas de mi vida es con el reto que anunciar la verdad. Creo que anunciar la verdad es un reto. Y tener la posibilidad, la capacidad y las herramientas para comunicar hacen que este reto sea más simple. Por eso que pienso que este proyecto es una plataforma perfecta e inhaladora para poder anunciar la verdad.